Ok, vamos a ver. Ahora el tema de corriente eléctrica. Entonces, es sencillo, digamos, es algo que nosotros hemos, o sea, normalmente ya lo tomamos como algo totalmente cotidiano, ¿verdad? Pero tenemos que ver de dónde viene la corriente eléctrica. Entonces, es importante, digamos, tener varios conceptos como el de carga. Entonces, nosotros sabemos que tenemos esto que vimos en la clase anterior que se llama carga, que se llama coulombs, pero ¿qué es la carga? Entonces, básicamente, es lo que me, es como extraño de explicar, ¿verdad? Porque simplemente lo tomamos como, ok, un electrón, un electrón tiene carga, tiene carga negativa, ¿verdad? Un electrón tiene una carga negativa, ¿verdad? Y un protón tiene una carga positiva, ¿ok? Eso, eso era lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que, digamos, que el electrón, por ejemplo, el electrón tiene una carga fundamental. Este, ya les digo cuánto, aquí está, un electrón tiene una carga fundamental de menos 1 por 10 a la menos 19 coulombs, menos 1.6 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿ok? Entonces, bueno, y ya vimos que es lo que ocasiona esto, ¿verdad? Básicamente, igual que una masa, una masa produce un campo gravitatorio, una carga produce un campo eléctrico, ¿ok? Entonces, se genera un campo, un algo que permea el área alrededor del electrón o del protón, ¿verdad? En el caso que sea positivo y habíamos visto que eran líneas de carga que se movían de esta manera, ¿verdad? Iban para todas las direcciones, en el caso del protón lo alejaban del protón y en el caso del electrón lo acercaban al electrón, pero obviamente depende de dónde yo coloco la carga. O sea, si coloco otra carga negativa, esta se va a sentir, o sea, va a ser repulsada por esta otra carga, pero si pongo una positiva se van a traer, ¿verdad? Y, este, habíamos dicho que el campo varía, ¿verdad? Según esta forma, K, Q, entre R a 2. Y vean que acá puede ser una distancia infinita, o sea, entre más grande sea R, más pequeño es el campo. Pero, digamos, yo puedo colocar este electrón acá y puedo sentir el campo de este electrón en un Júpiter. Va a ser muy pequeño, pero, porque va a ser estúpidamente grande y esto va a ser un valor estúpidamente pequeño, pero igual, o sea, esto no tiene límite, ¿verdad? O sea, yo podría sentir la influencia de un electrón que está, no sé, en otra galaxia, ¿ok? Pero bueno, eso es lo loco, que era como un campo, que era como algo que está alrededor de ellos. Pero bueno, entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se da cuando yo tengo, básicamente, cargas en movimiento. Y para que se vayan acostumbrando a la anotación, yo, digamos, puedo tener acá una batería. Entonces, una batería, se va a dibujar de esta forma, y de esta forma, digamos, se va a dibujar un circuito. Entonces, si yo aquí tengo, que aquí es negativo, y aquí es positivo, los electrones, las cargas, van a tratar de fluir de este punto, del punto negativo, ¿verdad? Del punto negativo, y van a ir viajando hacia el positivo, ¿ok? Entonces, contrario a ese movimiento, o sea, si para allá van las cargas, se genera un movimiento hacia este lado. ¿Qué se va a llamar corriente eléctrica? La corriente eléctrica va contraria, va contraria al movimiento de las cargas. Entonces, así se generaría una corriente eléctrica. Entonces, como la corriente eléctrica es la cantidad de cargas en movimiento, entonces yo puedo definir la corriente como el cambio de cargas entre el cambio del tiempo. O sea, ¿qué tantas cargas me pasan por unidad de tiempo? Y las unidades de la corriente eléctrica es una unidad fundamental del SI que se llama amperios, ¿ok? Entonces, básicamente es cuántas cargas pasan por unidad de tiempo. Entonces, yo no me gusta oír muy bueno en mojando, ustedes ya saben, pero podemos ver este dibujo en la presentación que ustedes tienen en su clase. Entonces, supongamos que aquí hay un área transversal, ¿ok? Por acá hay un área transversal, que es el área transversal, digamos, del cable, ¿verdad? Y por aquí van electrones. Pongamos electrones en movimiento. Por acá van electroncitos que quieren ir al otro lado, ¿ok? Y ellos se van moviendo. Entonces, ¿ok? Yo puedo hacer algo interesante. Puedo ver cuántos de estos electrones me pasan en cierto, digamos, en cierto, en cierta sección, ¿verdad? En cierta sección de, ¿cómo es que se llama? En cierta sección de cable. Digamos que ellos se van moviendo para acá. Entonces, yo quiero ver cuánto es el cambio de la carga. Entonces, yo quiero ver cuánta carga pasa por acá. Entonces, bueno, primero que todo, yo puedo saber cuánto es esta distancia que hay acá. Esta distancia que hay acá, yo lo podría ver por la velocidad a la que se mueve el electrón multiplicado por el intervalo tiempo que dure moviéndose, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, ok, ¿cómo puedo calcular yo la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo por ahí? O la cantidad de carga, ¿sí? Entonces, yo puedo ver cómo el número de electrones que estén pasando por el área transversal, ¿verdad? Por esto, esto ya sería una unidad de volumen, entonces, porque tengo área por distancia, ¿verdad? Y, este, yo quiero saber cuántas de esas cargas pasan por ahí. Entonces, básicamente, esto es el cambio de la cantidad de cargas. El número de electrones que pasen, el área transversal por la distancia por Q, que es la carga de cada uno de los electrones, ¿ok? Entonces, ya con esto, yo puedo definir, ok, mi corriente es delta Q entre delta T, ¿ok? Entonces, yo puedo definir mi corriente, puedo definir la corriente como simplemente el número de cargas por el área transversal, por la velocidad a la que viajan, por el tiempo transcurrido, por la cantidad de carga, entre delta T. ¿Vean que delta T se va con delta T? Y yo puedo decir que mi corriente eléctrica va a ser igual al número de electrones o cargas que hayan, la cantidad de cargas que tengan, el área transversal por la que se muevan, y la velocidad con la que viajan. Y esto es otra forma con la que yo puedo encontrar cuánto es mi corriente eléctrica en un punto, ¿ok? Entonces, eso es uno de los que, de corriente eléctrica, otra que es bueno saber, va a ser algo que se llama la diferencia de potencial. Entonces, de una vez lo vamos a ver, se va a llamar la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial simplemente es algo que ustedes están muy familiarizados y que todo el mundo usa, ¿verdad? Este, y es algo, de nuevo, que simplemente decimos, como, ah, sí, tanto, pero no sabemos qué es, es como corriente eléctrica, ah, sí, me electrocutee, pero ¿qué es lo que hace que me electrocute? Bueno, vamos a ver otra cosa que se llama voltaje. Ah, 110, o 220, ¿ok? Ok, pero este, el voltaje, se conoce también como diferencia de potencial. Ok, pero ¿qué es la diferencia de potencial? Ok, entonces, la diferencia de potencial, se define como V y va a ser el trabajo que yo aplico por unidad de carga. Fácil, ¿ok? Fácil, fácil. Entonces, yo tengo que las unidades del voltaje, si ustedes tienen esto, sería Joules, Coulombs a la menos uno, pero la unidad que se usa es el volt. Es el volt, es el volt, y se pone como una bóveda, nada más. Entonces, sí, tantos voltios, o tantos vatios, o como ustedes quieran, ¿verdad? Eso lo ven ustedes, digamos, en la batería de sus celulares, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver dónde viene esto. Entonces, básicamente, pero, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ok, entonces, ¿de dónde viene la diferencia de potencial? Ok, entonces, este, y yo quiero saber cuál es la diferencia de potencial. Entonces, básicamente, la diferencia de potencial es, supongamos que yo tengo una carga, una carga Q por acá, ¿ok? Y yo tengo una carguita acá, yo tengo una carguita mía situada en este punto. Entonces, básicamente, el voltaje es el trabajo que quiero yo realizar para cambiar el estado de este sistema. Digamos que yo quiero trasladar esta carga de acá, y la quiero poner de este lado. Entonces, yo para mover esa carga, digamos, aquí ella, supongamos que esto fuera una carga positiva. Y esta otra carguita es positiva también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá va a haber un campo eléctrico interactuando y tratando de alejar cada vez más a esta carga, ¿ok? Ella va a querer, a ella no le gusta esta carga grande, no le gusta que esta carga pequeña esté acá. Entonces, ella la trata de alejar. Entonces, yo para poder moverla, tengo que aplicar un trabajo. Yo tengo que aplicarle un trabajo, ¿verdad? Que era la capacidad de transferir energía. O sea, yo necesito cambiar el estado energético de esto para ponerlo a nuestro lado. Aquí hay una energía potencial, ¿verdad? Porque está dentro de un campo, todo eso es bueno que lo recuerden de las primeras, de la segunda unidad. Entonces, yo puedo decir que el trabajo que yo vaya a hacer, ¿ok? Pero, ¿qué trabajo voy a hacer? Yo lo voy a hacer por unidad de carga. O sea, yo voy a hacer este trabajo por esta carga. Y este es el voltaje. Entonces, el voltaje es como la fuerza motriz o la cantidad de trabajo que yo le puedo realizar a los electrones. Entonces, ¿qué es lo que genera? Para que ustedes vean, ¿por qué corriente y voltaje van de la mano? Porque yo necesito un tipo potencial, un tipo de motor o de algo, ¿verdad? Que me mueva mi carga, ¿ok? Yo necesito algo que me mueva esa carga. Entonces, ¿qué es lo que me mueva esa carga? O sea, yo tengo que, las corrientes son cargas y movimiento. Entonces, ¿qué es lo que me va a mover esa carga? Pues el voltaje. El voltaje es lo que me mueve esa carga, ¿ok? Entonces, básicamente, por unidad de voltaje. ¿Por qué por unidad de voltaje? Porque es lo mismo. O sea, porque es, digamos, como de cada electrón tiene el mismo voltaje, básicamente. Eh, importante, como es un trabajo, eh, y va a ser un trabajo, ¿cómo es que se llama? Conservativo. Entonces, digamos, no importa si yo mi carga la muevo, eh, de este punto a este punto por acá. O si la muevo de este punto, de esta manera, o si la muevo de esta manera, el voltaje siempre es el mismo, ¿ok? Eso es importante. No depende del camino, ¿ok? Y, importante saber esto, ¿ok? Yo puedo, yo de acá, yo puedo decir, ok, yo puedo decir entonces que el trabajo que yo puedo para mover algo va a ser simplemente Q multiplicado por V, ¿verdad? Me ven ustedes, Q multiplicado por V, ese es el trabajo que yo tengo que hacer, y ahí hemos definido algo que se llamaba potencia, ¿verdad? La potencia era el trabajo por unidad de tiempo. Entonces, si ustedes ven esto, esto me quedaría Q por V entre T. Entonces, yo puedo ver la potencia de algo, de una máquina, lo puedo ver como la cantidad de corriente por el voltaje, ¿verdad? Porque esto que está acá, Q entre T, sería igual a I. Entonces, básicamente, ya tenemos lo que es el voltaje, ya tenemos la corriente, el voltaje, y ahora vamos a tener la potencia. ¿Ok? Y este, esto es W mayúscula, ¿ok? Entonces, por ahorita, eso sería todo.